Si tu como eres, como el baby, como el fero, como el elia o como el fero, soy su hijo, me gusta estudiar. Si tu como eres, soy de bolsita, me gusta practicar. Si tu como eres, soy en el senado, no me gusta cantar. Si tu como eres, soy aprendido, me gusta estudiar. Si tu como eres, hay una música de angustia, si también me gusta. Si tu como eres, soy de bolsita, me gusta estudiar. Un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua. Si tu como eres, cosaselinas. Si tu como eres, soy de bolsita, me gusta estudiar.